Siempre quieren volver. No me torturas, sé querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, 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 volver. ¡Gracias! Tú tenías mucha razón, me hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver.